El mejor ahora mismo, Messi, pero con mucha diferencia respecto a Cristiano. Siempre he hablado ahora mismo últimamente de los dos, de Messi y Cristiano, pero Messi lleva el valor en el pie, muy rápido, tiene tiro, no sé, la verdad es que ahora mismo yo me quedo con Messi antes que Cristiano Ronaldo.